¿Cuánto tardará que evalúe mi artículo? ¿Por qué no recibo respuestas del editor? ¿Cuántas revisiones de mi artículo debo hacer? ¿Cuánto tiempo tardará la publicación de mi artículo? En este trabajo, una presentación que desarrollé con el título Expectativas Erróneas de Revisores y Autores sobre el proceso de revisión por pares, te muestro qué hay tras bastidores, ¿Cuál es el otro lado? ¿Qué ocurre dentro de las revistas científicas? Y te doy respuestas posibles a estos enigmas. Esta presentación la hice para el décimo taller nacional de publicación científica en ciencias de la salud, un evento del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba. Es una presentación del primero de abril, estuve considerando si la publicaba o no, porque todavía para ese entonces estaba bastante enfermo recuperando mi voz, pero pues no está del todo mal la voz y creo que es importante destacar o rescatar estos contenidos, ya que responden a muchas preguntas que me hacen en el canal. Sin más preámbulo, aquí la grabación de esa presentación, que espero sea de tu agrado. Para nosotros es siempre un placer y un orgullo poder contar con el ponente que tenemos en la tarde de hoy, ponente foráneo, porque bueno, también tenemos otro ponente interno, que también da un muy placer. Entonces, bueno, buenas tardes para Juan Daniel Machín Mastromateo, que ya forma parte igual que el otro ponente, Rafael Repiso de la familia de publicidad. Esta es la segunda excursión aquí con nosotros, pero va a haber muchas otras. Así que con esta amplia hoja de servicio que tiene el servicio de la convocación científica, pues repito el placer que nos va a tener a Juan Daniel con nosotros. Buenas tardes para ti otra vez. Te voy a ceder, sin más preámbulos, te voy a ceder el paso de la diapositiva. Juan. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en este evento de publicidad. Muy bien. Muy contento de estar con ustedes, aunque estoy saliendo de un refrío terrible que apenas tengo voz ahorita. Vamos a ver qué tal nos va. Pero espero que esta presentación sea de interés para todos ustedes. Bueno, tenemos que se llama Expectativas Erróneas de Revisores y Autores sobre el Proceso de Revisión por Pares. Vamos a ver. Y esta presentación será para mí y para quienes estén ya involucrados en comités de revistas científicas. Va a ser una especie de catarsis de lo que nos ocurre en una revista. Seguramente harán como la persona que está allí que digan eso me ha pasado en mi revista en alguna de las de las diapositivas. Algunos de los puntos que discutiré seguramente verán que que esto es algo más común de lo que uno pudiera pensar. Pero estas problemáticas que vamos a ver nos revelan que hay una gran área de oportunidad en lo que es la formación de investigadores. Porque estas problemáticas existen o ocurren a lo largo del mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo. Pero también, digamos, en los países desarrollados hay quienes están en formación no saben bien de estos temas. Y creo que es labor de nosotros que estamos involucrados en la edición de revistas el incidir de manera positiva en la formación y derribar algunos mitos que ocurren alrededor de la publicación científica. Demos un repasito al proceso de publicación. Esto muy rápidamente porque ya seguramente lo habrán visto en alguna otra presentación y seguramente ya están familiarizados ustedes con esto. En este proceso de publicación, pues los autores idealmente, no va a ocurrir siempre, van a leer cuidadosamente las temáticas, el alcance temático que tiene la revista, sus objetivos, que publica, que no publica y leer la guía para autores. ¿Para qué? Para asegurarse que su manuscrito cumpla con las políticas, con los requisitos que pide la revista. El editor va a hacer una primera revisión del manuscrito y va a determinar si ese manuscrito coincide con lo que publica la revista, si también los autores han seguido de manera adecuada la guía para autores. Si la respuesta es no, entonces puede rechazar directamente, eso es potestad de cada editor, rechazar directamente un artículo que simplemente no cumpla con lo mínimo esperado. Si el caso es positivo, entonces se inicia la revisión por pares. Sabemos que entonces el editor convoca a los pares, sea el número que haya especificado la política de la revista, si son dos, si son tres, si son cuatro evaluaciones que se necesitan. Va a hacer las invitaciones y se espera que estos revisores pares acepten, hagan sus comentarios y una vez que están listos estos comentarios, los editores o el editor envía a los autores la carta de decisión que suele incluir el dictamen y los comentarios de los revisores. Aquí puede haber unas, se pueden dar varias vueltas, porque los revisores pueden decir el artículo está bien, pero necesita esta corrección o necesita incorporar tales o cuáles aspectos o revisar esto u otro. Y una nueva versión del manuscrito estaría sujeta a revisión por pares. Esto lo debe definir la revista, ¿no? En la revista que yo trabajo, todas las versiones están sujetas a una nueva versión en revisión por pares. ¿Para qué? Para asegurar sencillamente si los autores cumplieron con lo que se requería que modificara. Ya si se acepta sin cambios, o si ya se hicieron los cambios, el manuscrito avanza, se crea la versión de la editorial, se publica y, bueno, todo el mundo feliz, ¿verdad? Bueno. El proceso de publicación, entonces, implica varias decisiones. Como dijimos, una decisión inicial del editor, que puede ser un rechazo editorial, que podría ser una decisión inmediata, o que se revise por pares. La revisión por pares, distintas revistas lo podrán manejar de distintas maneras. Esta es la forma más clásica de dar estas decisiones. Estaría la opción de rechazo, de aceptar con cambios mayores, con cambios menores, o la de aceptar y publicar. En las actividades básicas del proceso de publicación y de revisión, yo he hecho esta figura muy sencilla, en donde he estimado algunos tiempos mínimos y, digamos que, de manera muy veloz, una revista podría publicar un artículo en unos cinco meses, pero aquí yo tengo un estimado a ocho meses. Porque el editor tiene que hacer una revisión y esa revisión dependerá también del tiempo de que disponga el editor. Los editores de revistas, por lo general, son académicos como ustedes o como yo. Entonces, tenemos múltiples actividades y dependiendo de la demanda que tenga la revista, si llegan muchos artículos, bueno, hay que atender los artículos por orden de llegada. Entonces, digamos, el editor podría tener dos semanas para revisar un nuevo artículo que llega, un nuevo manuscrito. Invita a los árbitros. Al menos los árbitros tienen que aceptar revisar. Y bueno, este número dos se verá afectado por la política de la revista si la revista exige más cantidad de evaluaciones. Lo más clásico es pedir dos. Pero hay revistas que piden tres. Por ahí he visto que plus one a veces requiere seis. Pero debemos lograr que los árbitros acepten. Y aquí se genera, digamos, uno de los grandes obstáculos, ¿no? O donde ocurre una de las mayores tardanzas, ¿no? Donde se tarda más la revista. Es en ubicar los árbitros. Porque uno como editor, uno selecciona, bueno, son estos los expertos que pueden evaluar este artículo. Voy enviando invitaciones poco a poco, ¿no? No sea que yo invite a 20 personas y los 20 acepten y no necesito 20 evaluaciones, ¿verdad? Voy enviando de a poquito. Si necesito dos árbitros, bueno, quizás envío tres invitaciones pensando que uno tiene que rechazar o uno va a rechazar. Voy enviando de a poco, pero entonces hay que dar tiempo a que estos árbitros revisen sus correos electrónicos para ver si tienen correos de invitación. Se tomen el tiempo para responder al correo, ¿verdad? Y yo voy a, debo determinar en la revista cuánto puedo esperar por una respuesta. Una buena medida sería esperar una semana, semana y media quizás, para que respondan. Si no responden, pues hay que cancelar la invitación y a invitar a alguien más. Entonces, aquí hay una problemática actual de las revistas. Por eso podemos decir que la revisión por pares está en crisis. ¿No? Porque, número uno, es complicado encontrar expertos para evaluar manuscritos y, número dos, expertos que tengan la disponibilidad para hacer la evaluación y que además sigan los tiempos de las revistas. ¿No? Bueno, digamos que los árbitros se evalúan en cuatro semanas, se piden a los autores que hagan las modificaciones resultantes de la evaluación, podríamos darle a los autores un mes también, cuatro semanas, y luego hacemos una nueva, un nuevo proceso de revisión de esta nueva versión enviada en que tenemos que volver a invitar a los árbitros, al menos dos tienen que aceptar. Hay otro proceso de evaluación que pueden ser otras cuatro semanas y, posteriormente, ya si se acepta, hay otras actividades que hacer como la maquetación, la aprobación de la versión final por parte del editor y de los autores, firmas de acuerdos de publicación, dependiendo de las políticas de la revista, y esperar el tiempo de publicación, en que puede ser que el artículo sea aprobado hoy, pero si la revista se publica tradicionalmente varios números al año, entonces hay que esperar a que se vaya a publicar el número donde va incluido ese artículo, cosa que se modifica un poco si tenemos un modelo de publicación continua, porque una vez que se aprueba en publicación continua ya se podría publicar, ¿de acuerdo? Bueno, estos son estimaciones. Repasemos un poquito las modalidades de la revisión por pares. Está la modalidad de ciego, donde la identidad de los árbitros no es conocida por los autores, pero los árbitros sí conocen la identidad de los autores. La doble ciego, entre estos dos actores, árbitros y autores, nadie conoce la identidad de nadie. Y luego tenemos la modalidad abierta, en que se conoce la identidad de todo el mundo, e incluso los comentarios de evaluación pueden publicarse junto al artículo. En la misma página del artículo puede haber una sección que incluya los comentarios de evaluación e incluso los nombres de los evaluadores. Revistas que incorporan la modalidad de evaluación abierta tienen la posibilidad de hacer esto y algunas de estas lo hacen, efectivamente. Importante, a mayor número de revisores, para tomar una decisión, todo esto del proceso de revisión por pares se va a complicar más, porque no es lo mismo si yo necesito solo dos evaluaciones a si necesito seis. O si necesito más, bueno, ni se diga. Y nada más porque todas las versiones de todo manuscrito están sujetas a otra ronda de revisión. Claro, aquí el editor debe decidir muy bien viendo cuáles son los comentarios que hicieron los revisores, revisando cómo los autores atendieron esas correcciones. Y aquí se hace muy útil la carta de respuesta de los autores a una evaluación. Y por eso es importante incluirlo en las políticas de la revista, incluirlo en la guía para autores, pedirle a los autores que si preparan una nueva versión, que digan qué atendieron y cómo lo hicieron. Esto facilitaría el trabajo del editor que no tendría que leer totalmente el manuscrito para ver que efectivamente se hayan hecho los cambios correctamente. Entonces sería algo importante y que podría agilizar el proceso de revisión y de publicación y además podría evitar que se hiciera otra ronda de revisión que fuera innecesaria. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en la temática de esta presentación, en eso de las expectativas erróneas. Y hay algo que muchas veces tengo que decir tanto a los revisores como a los autores. Toda acción que se toma respecto a un manuscrito en la revista debe estar registrada en el sistema. Entonces una frase que yo repito mucho es por favor use el sistema para toda actividad y correspondencia. ¿Por qué? Y el sistema, digamos, ya actualmente toda revista usa un sistema de gestión, ¿verdad? Y el sistema es muy importante en el sentido que para cada acción que se toma en la revista va a quedar una huella en ese sistema, va a quedar un registro. Si un árbitro aceptó revisar un artículo, ya el sistema sabe ah, fulanito, fulanita, ya aceptaron revisar el artículo. Entonces yo ya como editor, yo ya sé que no tengo que seguir buscando revisores porque este ya aceptó. Y el sistema le va a hacer un seguimiento con respecto a la fecha de entrega. Y puede ser que le configure también recordatorios, ¿sí? Para que lo haga. Entonces todo debe hacerse en el sistema y esto es bueno porque también si queremos hacer una auditoría de cómo hemos manejado la revista, se puede hacer con facilidad con el sistema. También si queremos evaluar la ética de la publicación, podemos hacerlo por medio del sistema porque también puede registrar si hay anomalías en los procesos. ¿Ah? Si te invito a revisar, si yo envío un árbitro o un correo que se le manda, por cierto, a través del sistema, yo entro en el registro de este manuscrito y yo digo seleccionar árbitros, va a ser un poco diferente dependiendo del sistema de gestión que yo use, ¿no? Pero quienes han trabajado en revistas estarán familiarizados con que yo abro el registro de un manuscrito y ahí mismo tengo la opción de seleccionar los revisores. Yo lo puedo seleccionar de la base de datos que ya tiene la revista de revisores registrados o yo puedo crear nuevos registros de revisores pues accediendo quizás a algún índice o viendo algún artículo relacionado con este manuscrito que ha publicado otra persona, ¿no? que sería la forma ideal. Si alguien más ha publicado al respecto, entonces es un buen candidato a evaluar. Bueno, entonces invito a estos revisores por medio del sistema y si yo los invito a revisar, espero, número uno, que respondan al correo de invitación a través de un enlace que va a tener ese correo, sea que acepta o que rechaza, ¿para qué? para que el sistema registre lo más pronto posible su decisión. Entonces, que responda pronto, aunque sea negativa su respuesta, ¿sí? Si no puede revisar por X o por Y razones, a mí no me interesa mucho, pues si hay una problemática, pues empatizaría con la problemática, pero el punto es que necesitamos mover rápidamente el proceso de revisión. Entonces, sea por la razón que fuere, prefiero que me dé una respuesta negativa, pero que me la dé rápido. ¿Por qué? Porque así yo sé si necesito seguir invitando, en personas a revisar, o ya puedo confiar con que ya tengo los revisores necesarios para tomar una decisión. Bueno, siempre y cuando envíen sus evaluaciones, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? No nos llamen, nosotros le llamaremos, tanto para revisores como para autores, especialmente para autores, ¿no? ¿Y por qué no hay que responder a todo con un correo electrónico? Bueno, el sistema hace un seguimiento de qué está pasando con el artículo, ¿sí? Entonces, los autores deberían entrar primeramente al sistema para ver en qué estatus está el artículo. Y bueno, un correo electrónico sería aceptable cuando ya hemos pasado, ha pasado una cantidad de tiempo, más que razonable o más allá de lo razonable, mejor dicho, y el artículo no se mueve. Entonces, ahí está aceptable que un autor contacte a un editor para ver qué está pasando, ¿no? Si se quiere enviar un artículo a la revista, digamos un poco los correos que me he encontrado en que algún autor se acerca y dice quiero enviar un artículo a la revista, el artículo trata de esto y de esto. Bueno, no son correos tan necesarios, ¿no? Y conlleva una inversión de tiempo que puede no ser tan razonable por parte del equipo editorial, ¿no? Porque para eso está la página web de la revista y por eso también la importancia que la página web de la revista sea lo más explícita posible en cuanto a la descripción de los objetivos de la revista, de los temas, de qué publica, de qué no publica. Porque si bien puede haber una revista especializada en X área del conocimiento, puede ser que no publique acerca de todos los estudios posibles que hay o todas las subáreas de esa disciplina, ¿verdad? Y eso lo debería decir la página de la revista. Puede ser que se centre en una metodología específica, ¿verdad? Otros casos en que un correo puede no ser lo más idóneo, al menos en principio, el preguntar sobre el estado de la revisión, el decir que puede o no puede hacer la revisión. A mí ese correo ya me está molestando un poco, ¿no? Por parte de los revisores. En donde dice, sí, acepto hacer la revisión. Y por lo general, entonces, yo veo, a ver, ¿cuál manuscrito es este? Voy a la página de la revista, busco el manuscrito. Ok, tengo el correo que dice que acepta hacer la revisión, pero el sistema dice que no ha respondido. Entonces, mi respuesta casi invariablemente es, por favor, debe registrar en el sistema su elección de si desea o no hacer la revisión usando el enlace correspondiente que está en el correo de invitación. Pero bueno, esto es porque a veces invitamos nuevos árbitros que no conocen mucho del funcionamiento de las revistas. Por eso les decía de inicio que esto tiene sus implicaciones en la formación de investigadores. Entonces, al fin y al cabo, se requiere un buen equipo editorial y seriedad en el manejo, ¿no? De el proceso de revisión en lo que es, número uno, su calidad y, número dos, su celeridad, su rapidez. Que todo se haga en tiempos razonables, ¿no? Lo más pronto posible, pero, por supuesto, sin sacrificar la calidad. Por eso ponemos a la celeridad como número dos. ¿Por qué todavía no se asignan revisores? Y esto es un problema, no estoy muy seguro si en el OJS ocurre, pero en el Scholar One ocurre mucho. En que fíjense que un autor envía su documento. Entonces, ¿qué le dice el sistema? El sistema le dice cuál es el estatus esperando asignar revisores. Si, por ejemplo, yo requiero dos revisores y se enviaron las invitaciones, efectivamente, dos revisores aceptaron, el sistema va a cambiar el estatus a revisores asignados. Entonces, ya el autor sabe que lo que falta es esperar a que las revisiones estén completas para ya recibirlas. Pero, ¿qué pasa si alguien cancela la invitación? Dice, me envía a mí como editor uno de los revisores, me dice, no, me enfermé, no voy a poder, que está en todo su derecho, ¿no? Y es posible que alguien se enferme, obviamente. Entonces, ¿qué debo hacer como editor? Cancelo esa evaluación y debo invitar a alguien más. O que alguien se le olvidó revisar y ya pasó del tiempo que yo debo esperarle. Por ejemplo, se da cuatro semanas para que envíen sus evaluaciones, pero ya han pasado las cuatro semanas más una adicional o más dos adicionales y yo, considerando las políticas de la revista, yo digo, a las dos semanas cancelo y debo buscar a alguien más porque definitivamente ya no va a responder. Claro, le puedo recordar por correo, pero puede ser que el sistema ya le haya recordado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa en el sistema? Si alguien cancela o se le olvida revisar, el sistema vuelve a dar el estatus esperando asignar revisores. Recibimos montones de correos de autores que monitorean muy cerca al sistema y dicen, el sistema ya había dicho esperando asignar revisores, me había dicho que los revisores estaban asignados y ahora me dice esperando asignar revisores. Claro, porque alguno canceló. Entonces, eso es lo que hay que comunicar a los autores que pasa. La revisión no es para ya, pero necesito saber de manera pronta si la harás. Esto va con los revisores. Que algunos consideran que yo le estoy pidiendo una revisión y que debe responder y debe enviarla de una vez. No, lo que me interesa como editor es saber si puedo contar con su revisión en un tiempo determinado, pero no, no es para ya esta revisión. Necesito saber si la puede hacer o no lo más pronto posible, pero y estos tiempos lo configura la revista, obviamente, por lo general es un mes. Debes saber que tiene un mes para revisar la evaluación. Los correos de invitación puedo configurarlos para decir esto, pero algunos correos, aunque digan esto, algunos revisores, pues no leerán completamente el correo y les parecerá que les estoy pidiendo la revisión inmediatamente, ¿no? Por lo que más quieras, no generes una segunda o tercera o cuarta cuenta en el sistema de la revista. Esto siempre dificulta mucho las cosas, porque puede ser que alguno de los revisores se olvide que ya estaba registrado en el sistema y crea una nueva cuenta y bueno, yo cuando le voy a invitar, yo ya no sé a quién voy a invitar, ¿verdad? O por ejemplo, pasa mucho con el Scholar One en que yo puedo asociar un ORSID a una cuenta de usuario, pero a una sola cuenta de usuario. El ORSID ya no va a poder asociarse a una segunda cuenta, porque bueno, todo el chiste del ORSID es que es un identificador único, ¿verdad? Entonces, nos pasa que nos envía a correo un revisor o un autor incluso, no puedo asociar el ORSID. Entonces yo, ajá, vamos a ver, antes de responderle, a ver qué dice el sistema y el sistema me dice, este autor tiene cuatro cuentas y esta está asociada con el ORSID. Entonces yo, antes de responder, ¿qué hago? Ya en la base de datos de personas asociadas a la revista, yo voy a consolidar esos cuatro registros en uno solo y ya le voy a responder y le voy a decir, usted tenía tantas cuentas duplicadas, triplicadas, cuatriplicadas y la he fusionado en una sola usando este correo del que me está escribiendo ahorita. Si desea hacer algunos cambios, debe entrar al sistema. El sistema no tiene su revisión. Si le dio clic a enviar, porque he recibido correos de revisores que recibieron un recordatorio de la revista que no han enviado su revisión, yo, por supuesto, antes de responder, voy al sistema a ver qué pasó. Los sistemas nos permiten a los editores entrar, digamos, a Scholar One Law y lo llama Proxy, ¿no? En ONJS es iniciar sesión como. Puedo iniciar la sesión como ese revisor, acceder a su evaluación y a veces me doy cuenta que la evaluación sí está allí registrada, pero no le dio clic a enviar. ¿Les ha pasado? Y molestísimos los revisores, ¿no? Porque recibieron el recordatorio. Yo, bueno, con la pena, ¿no? Le tengo que responder si le dio clic a enviar. ¿Cuánto tiempo tardará que revisen mi documento? Aquí hay una gran problemática y sobre todo en revistas institucionales donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y que es más difícil lograr que acepten revisar. No podemos tomar como referencia tiempos de versiones anteriores o incluso de otros casos. Nos meteríamos un poquito en un problema, ¿no? Si sacamos un promedio de cuánto tardamos en publicar. Porque, bueno, puede ser que en muchos de los casos cumplamos con el promedio, sería lo ideal, pero ¿qué pasa con los casos en que se toma más tiempo el proceso de revisión? Nos meteríamos en algún problema. Y fíjense que ni siquiera las revistas comerciales por lo general publican el tiempo que tarda en procesar los artículos. Si hay un editorial que lo hace que es el Sevier, ¿no? Pero bueno, ya saben el poder que tiene el Sevier, ¿verdad? Y luego dependiendo del manuscrito, de los evaluadores y de los mismos autores, hay que considerar que cada caso tendrá un número diferente de revisiones o de versiones. Lo más usual en que tanto los revisores hacen muy bien su trabajo como los autores, vamos a tener casos en que el manuscrito tiene dos versiones y es la segunda la que se acepta y se publica. Pero en mi experiencia yo he visto tanto como nueve versiones. Claro, esto es un caso anómalo, ¿no? Pero digamos unas dos, unas tres versiones es algo bastante usual. El sistema te dirá si ya hay revisiones para tu artículo o algo para atender. Bueno, no sea angustia, a menos que yo como editor me tarde demasiado o yo como revista me tarde demasiado. Entra al sistema y vea cuál es el estatus de su manuscrito. Vamos a ver qué más. No, no podemos saltarnos el proceso de revisión por pares. Esto me ha pasado muy pocas veces, pero me ha pasado. Autores como que de manera muy sutil en sus correos ya después de un par de procesos de revisión nos empiezan a cuestionar el proceso de revisión por pares y bueno, será necesario que ocurra. Bueno, si como editores estamos tomando la decisión de qué debe ocurrir en cada una de estas versiones y tiene que hacerse otra vez, bueno, si a usted no le gusta como autor, pues puede ir a otra revista, ¿no? Pero no podemos saltarnos el proceso porque eso es lo que hace que una revista adquiere el rango de científica y es lo que nos da confiabilidad en la comunidad científica, ¿verdad? ¿por qué recibimos nuevas evaluaciones que señalan cosas que antes no dijeron? Y es aquí una tragedia que ocurre. Si bien yo puedo haber tenido las evaluaciones de fulanita y menganito para la primera versión, resulta que para evaluar la siguiente versión del manuscrito, fulanita y menganito están ocupados o por la razón que es fuere no pueden hacer la revisión y están en todo su derecho de rechazarlo ¿por qué? Bueno, la revisión por parece es un poco una labor social que uno hace para la disciplina ¿verdad? no puede ser que hay veces que yo estoy con más disponibilidad de tiempo hay veces que estoy ahogado ¿verdad? entonces así los revisores tienen todo el derecho a decir ahorita no puedo hacer una nueva revisión entonces tengo que involucrar a otros revisores esos otros revisores como son otras personas pueden ver cosas en el manuscrito puede ser que ocurra que detecten cosas en el manuscrito que los revisores iniciales no detectaron por eso la revisión puede ser que señale cosas diferentes lo ideal es que que cada versión sea evaluada por los mismos revisores pero eso no siempre ocurre ¿verdad? no es posible una variante la anterior era desde el punto de vista de los autores esta es desde el punto de vista de los revisores algunos revisores que se quejan ¿por qué tengo que evaluar de nuevo el mismo artículo? o me responden no, ya ese artículo ya lo evalué mi respuesta suele ser si usted evaluó la versión tal pero esta es la versión 3 o esta es la versión 4 bueno muchos revisores no están al tanto que toda versión está sujeta a una evaluación ¿cuántas vueltas y versiones debe haber? bueno esto también es una pregunta muy complicada así como la del tiempo ¿cuánto tiempo se tarda la publicación? las necesarias ¿sí? las necesarias hasta que los evaluadores digan el artículo es adecuado para publicar o que yo como editor haga mi propia evaluación de ¿qué dijeron los revisores? ¿cómo lo atendieron los autores? y yo considerar ¿es esto suficiente? ya es apropiada son apropiadas las modificaciones que hicieron los autores si es así yo como editor podría tomar la decisión bueno ya esta versión no se va a evaluar esta es la buena ¿verdad? pero yo les digo dos o tres versiones es algo bastante usual no se deben permitir cambios de autores y esto está ocurriendo mucho actualmente ¿y por qué no se deben permitir los cambios de los autores? hablaba yo mi intervención en el pasado publicidad de la fábrica de artículos llamado en inglés paper mills que se trata de personas u organizaciones que envían manuscritos a las revistas y luego venden la autoría ¿y cómo pueden hacer eso? bueno piden cambio de autores o piden agregar autores y agregan a los autores que han pagado por ser coautores en esos artículos entonces en parte para contrarrestar este fenómeno actual es que y esto lo llevan muy actualizado las editoriales comerciales en que se han puesto mucho más estrictas en cuanto a los cambios de autoría sobre todo después de que el manuscrito ha sido enviado y evaluado y ni se diga ahí sí está totalmente prohibido cuando un artículo fue aceptado ahí no puede haber cambio de autores por esa problemática por más que lo expliquen bien y lo justifiquen bien ahí tenemos un gran problema claro también tenemos la problemática en que autores con muy poca experiencia están enviando artículos están enviando sus manuscritos a las revistas y por X o por Y se les olvida agregar a los coautores en el registro ¿no? sobre todo en OJS porque a veces se esconde un poquito pues si bien en OJS si yo pido los metadatos en español y en inglés creo que es cuando estoy escribiendo el abstract en inglés ¿no? cuando estoy escribiendo el abstract se despliega ¿no? un poco más la cajita de texto y va a esconder justo donde está la parte de autores a menos que yo me salga del cuadro de abstract y ahí lo revise efectivamente por ahí hice un video que publiqué en mi canal justamente por esta problemática donde explico cómo se agregan los coautores en OJS y en Escolar One que son los dos sistemas más comunes ¿no? entonces eso es algo muy importante y yo podría digamos desde la revista tratar de evitar esto al pedir además del texto del artículo yo podría pedir una una página de resumen con el resumen el título y los autores ¿por qué hago esto? para ver si la página esta con el título y los autores tienen los mismos autores que el registro que hizo el autor en el sistema ¿no? ahí yo podría contrarrestar un poco esta problemática y decirle y responderle al autor mire usted no registró estos autores que están en la página de título se lo registramos porque en una etapa inicial sí se puede hacer y además porque yo ya tengo una evidencia junto al manuscrito de que estos son los autores aunque no se hayan registrado todos en el sistema ¿tiene sentido? no es nuestro problema si se generan conflictos o fracturas en un equipo de trabajo qué pena ¿no? pero como revista nosotros no no tenemos nada que ver si se pelearon entre los autores y ahora los autores están pidiendo que se saque a uno que se agregue a otro no es problema de nosotros sencillamente no se puede enviar otra versión mientras se está revisando una ya enviada esto me ha pasado poco pero me ha pasado en que ya está en evaluación la última versión que se envía y recibo un correo del autor de correspondencia diciendo nos dimos cuenta de este error y aquí está la nueva versión yo lo siento pero está siendo evaluada actualmente vamos a esperar que dicen los revisores y para incorporar esas correcciones que usted hizo tenemos que esperar una nueva ronda de de revisión tenemos que esperar a que cierre esta ronda de revisión por pares para que usted pueda incorporar en una nueva versión lo que digan en esta evaluación más las correcciones que usted dijo que hizo no habrá recordatorios aparte de los que ya están configurados en el sistema sea responsable de su propio tiempo y actividades bueno aquí la he dicho de manera brutalmente honesta pero bueno en el sistema tenemos que asegurarnos que están configurados recordatorios de manera digamos razonable quizás si son cuatro semanas un recordatorio por semana para los revisores y un último recordatorio cuando se cumplen las cuatro semanas que diga pues ya se cumplió el tiempo de evaluación por favor comuníquese con la revista para ver si finalmente va a enviar su evaluación o no así me revisó una vez me pidió por correo que le fuera recordando yo le dije lo siento pero el sistema ya tiene recordatorios y más allá de eso no se le va a dar ningún otro recordatorio luego la problemática de la publicación anticipada fíjense que aquí hay una distinción muy importante la publicación continua que ya la mencionamos que ocurre o es el modelo que nosotros adoptamos de publicar un único número anual ya abandonamos el número y usamos el volumen y se va publicando los artículos que pertenecen a ese volumen según están siendo aprobados revisados aprobados ya se publica revisado aprobado ya se publica pero la publicación anticipada es diferente y esto es un modelo que usan mucho las editoriales comerciales ¿cómo es esto? se parece al otro en el sentido que se revisa se aprueba y se publica pero se publica en una sección especial de la revista que es la de publicación anticipada cada editorial o cada revista le puede dar su nombre diferente lo podemos llamar así publicación anticipada este artículo tiene la peculiaridad como lo dice el nombre de anticipado no tiene número no tiene volumen no tiene paginación pero puede ser que ya tenga DOI ¿por qué hacemos esto de publicar anticipadamente? bueno para dar acceso lo más pronto posible a los resultados de investigación y también ampliar la posibilidad que se cite el artículo ¿verdad? pero la publicación anticipada implica que luego se va a producir otra versión de ese artículo que va a incorporar el volumen número y paginación final ¿verdad? entonces aquí tenemos una cierta problemática porque si tenemos el modelo de publicación anticipada se van acumulando una cantidad importante de artículos ya publicados y eso puede hacer que el tiempo entre la publicación anticipada y la publicación final se vaya ampliando sobre todo si crece la demanda de la revista entonces aquí hay un pequeño dilema digamos quizás la publicación continua es más favorable escribe sobre temas sociales y urgentes pero no estás disponible como revisor y te molestas si te invito aquí una anécdota que me pasó una de las más increíbles un tema de estos sociales acerca de el trabajo y la representación de cierta minoría en cierta problemática ¿verdad? entonces yo identifico a cierto revisor que ha investigado y ha publicado en este tema pero no se imaginarán el correo de protesta que me envió cuando vio que yo le creé una cuenta en el sistema de que porque yo me había tomado la atribución de generarle una cuenta y de invitarle a revisar que de dónde saqué su correo a mí me sorprendió enormemente porque yo me esperaría un nivel de empatía bastante particular en que yo le estoy invitando a revisar un artículo sobre ese tema de tanta urgencia que el mismo revisor investiga ¿no? pero la respuesta que recibí fue increíble yo le dije pues su nombre y correo fueron identificados en X publicación que usted hizo nosotros recibimos el manuscrito de esta otra investigación y pensamos que podía haber sido adecuado que usted evaluara este manuscrito pero no se preocupe que si no desea recibir ningún otro correo de nosotros pues bloquearemos usuario en en sistema y no le invitaremos nunca más entonces eso es lo que hicimos pues se va al sistema y se dice este es un usuario inactivo y no seleccionarlo como evaluador no elimino al usuario porque así evito invitarle por invitarle por accidente ¿verdad? y generarle esa increíble molestia que le generé reiteramos todos estos temas revelan que tenemos una gran oportunidad e incluso responsabilidad en lo que es la formación de investigadores estamos en un lugar privilegiado digamos si trabajamos en una revista porque estamos pendientes de estas temáticas estamos viendo que está ocurriendo con los autores sobre todo de nuestras instituciones que están enviando manuscritos a las revistas aunque yo les digo a nivel internacional se repiten estas problemáticas no son típicas a nosotros ni siquiera son a nivel mundial y si nosotros tenemos responsabilidades también en lo educativo si damos alguna clase de posgrado sobre todo y en el posgrado se requiere que los estudiantes publiquen algún artículo como requisito de egreso o si tenemos algunos colegas con que podemos tener contacto y decirles mira la revista está ocurriendo esto 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 así como les estoy comentando yo pues podemos tomar acciones digamos preventivas correctivas e incorporar estas temáticas que son muy importantes a la formación de investigadores y que en muchos programas no se atienden estas temáticas vamos a ir cerrando con esa pregunta ¿les ha pasado algo de esto? antes de pasar a las preguntas comentarios al debate les agradezco mucho su atención y si les gustó esta presentación les invito a visitar mi canal de youtube y suscribirse si les gustan los contenidos que hago contenidos acerca de investigación y publicación científica con un poco de humor y cultura pop me consiguen en youtube como juantífico no se olviden es juan es científico es juantífico este video es parte del proyecto juantífico un canal de divulgación científica dedicado a la información investigación y publicación con un toque de tecnología y algo de humor si te gustó este material dale me gusta coméntalo compártelo y suscríbete si no lo has hecho todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad también puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de patreon o paypal cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video no lo olvides es juan es científico es juantífico hasta la próxima